Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Quetzal. Mi nombre es Fabricio Guzmán y hoy estaremos hablando sobre la Liga Nacional de Guatemala, el resumen de la jornada número 5. También estaremos hablando sobre Aarón Herrera y Rubio Rubín, que tuvieron minutos y se enfrentaron al Seattle Saunders de Alex y Cristian Rolda. Asimismo hablaremos sobre Arquímedes Ordóñez y sobre comunicaciones, así que toda esa información acá en Fútbol Quetzal comenzamos con este video. Antes de comenzar con este video te quiero recomendar la aplicación OneFootball, la mejor aplicación del mundo del balón, descarga la que es totalmente gratis, el link lo encuentras ahí abajo en la descripción. Obtienes resultados, estadísticas y noticias de tu deporte favorito al fútbol guatemalteco y de nuestra amada y bella selección guatemalteca, así que descarga la que el link está ahí abajo en la descripción y es totalmente gratis OneFootball. Actividad en la Liga Nacional de Guatemala, Santa Lucía se medía ante comunicaciones en un partido que finalizó con marcador de 1 a 1. Junior Pérez anotó para los lucianos al minuto 30 y Quiñones al 81 anotó para comunicaciones, un partido en donde hubo polémica, una expulsión para el equipo de Santa Lucía. Sin embargo, comunicaciones logra sacar el empate por medio de Eliezer Quiñones. Municipal se medía ante Malacateco en un partido redondo para el conjunto rojo, lo comenzó ganando con gol de José Carlos Martínez al minuto 10. Luego Matías Rotondi anotaría el 70, lo que sería el 2 a 0. De nuevo Rotondi al 78 anotaría el 3 a 0. Herminio Pérez sería el que descontaría para Malacateco al minuto 83 y el caballo Morales con un tremendo golazo, porque hay que decirlo, todos los goles en este partido fueron tremendos golazos tanto como Municipal y Malacateco marcaron auténticos golazos, pues este último es un golazo y con esto Municipal sella otra goleada con un marcador de 4 a 1 ante Malacateco. Misco se medía ante Xina Bajul en un partido en donde los recién ascendidos se medían. Lo ganó el conjunto chicharronero con goles de Esteban García al minuto 41 y Jonathan Pozuelos al minuto 48. 2 a 0 lo gana Misco. Xela Humer Camposeco se medía ante Huasta Toya en un partido más que parejo. Lo comenzó ganando el conjunto pecho amarillo con gol de Walter García, esto al minuto 5. Sin embargo, al minuto 39 se anotó por medio de Cardoza el empate para los Superchivos y con esto el partido finalizaría de esta manera. 1 a 1, Xela con Guastatoya. A Chuapa se medía ante Deportivo Iztapa, un conjunto caluroso contra otro conjunto caluroso. ¿Cuál fue el resultado? Un empate. Gol de Maynortrejo por parte de los Cebolleros al minuto 50 y de Eberbera por medio del Deportivo Iztapa, esto al minuto 92. 1 a 1 quedó este encuentro. Los Príncipes Azules de Cobán Imperial se medían ante los Aguacateros de Antigua GFC. Este partido lo ganaría con marcador de 3 a 1 Cobán Imperial. Ángel Cabrera anotó al minuto 10, Robin Betancourt al 53 y Anderson Pereira anotaría al minuto 58. Por parte de Antigua caería el descuento al minuto 77 por medio de Lucas Gómez. Y bueno, con todos estos partidos así queda actualmente la tabla de posiciones en la jornada 5 de la Liga Nacional de Guatemala. En último lugar tenemos a Shinabajul con 4 puntos, onceavo Santa Lucía Cotsumalhuapa, décimo Misco con 5, noveno Iztapa con 5, octavo A Chuapa con 5, séptimo Comunicaciones con 6, sexto Antigua con 7, quinto Huastatoya con 7, cuarto Malacateco con 7, tercero Xelahumera Camposeco con 8, segundo Municipal con 9 y primero Cobán Imperial con 12 puntos. Antes de pasar con las noticias te voy a pedir que dejes tu enorme like, suscríbete si no estás suscrito y si estás en Facebook, deja tú me encanta por favor y sigue a la página. En el video anterior pedí una meta de 600 likes y llegamos a 1000, creo yo que en este video podemos llegar a 650 likes, vamos a subir los 50 likes más, sé que podemos llegar así que por favor deja tu like y suscríbete a este canal para que demostremos por qué los chapines somos tan unidos entre nosotros. Vámonos con las noticias, minutos para Herrera y Rubio Rubín y victoria para el Real Salt Lake. El Real Salt Lake le ganó al Cedro Saunders en Seattle y sumó 3 puntos importantísimos que lo mantienen en la zona de clasificación. Aarón Herrera fue titular y jugó los 90 minutos, además que jugó un muy buen partido de fútbol y Rubio Rubín ingresó de cambio el minuto 70 y tuvo muy buenos minutos en los 20 que tuvo disponibles. Ya se le nota con mucho más ritmo y cada vez está mejorando más y el técnico recupera la confianza en el delantero guatemalteco. El Seattle Saunders de los hermanos Roldán lastimosamente pierden el partido y con esta derrota en casa siguen fuera de la zona de play-offs, zona en donde sí están nuestros chapines, Aarón Herrera y Rubio Rubín. Lo gana el Real Salt Lake con marcador de 2 a 1 en la jornada 25 de la MLS. La siguiente noticia es que Arquímedes Ordóñez anota y rescata al Cincinnati. El FC Cincinnati 2 empató en casa a 3 goles ante el Columbus Crew 2. Nuestro legionario y mundialista sub-20, Arquímedes Ordóñez, fue titular. Anotó el segundo gol del Cincinnati y además de ello le cometió algún penal que a la post-3 sería el 3-3 definitivo para este equipo estadounidense. Kimi sigue en racha y sigue anotando goles y sigue sumando minutos y espera tener oportunidad en el equipo mayor. Lo está pidiendo a gritos. Ojalá que el equipo en la MLS se dé cuenta del talento que tiene Arquímedes Ordóñez porque de verdad está anotando jornada tras jornada, jornada tras jornada y es fundamental para el Cincinnati 2 y creo yo que sería fundamental para el Cincinnati FC. También resaltar que en la MLS Next hay tanda de penales en caso de empate y bueno, esta tanda de penales se la llevó el Cincinnati por lo cual se lleva dos puntos el equipo de Cincinnati 2. Kimi Ordóñez anotó su penal y creo yo que ya es suficiente lo que está demostrando Arquímedes Ordóñez para ser tomado en cuenta del equipo mayor. A lo mejor no titular, pero por favor, no estamos hablando de las mejores canteras de Estados Unidos. Estamos hablando de un equipo como el Cincinnati. Creo yo que Arquímedes Ordóñez puede encajar perfectamente en un equipo que no suele figurar en la MLS. Ojalá que poco a poco se vaya ganando la confianza del técnico del Cincinnati que está en la MLS y que note las grandes actuaciones que está teniendo Arquímedes Ordóñez con el Cincinnati FC 2. Pasamos a la última noticia y es que ya salieron los convocados de parte del equipo Comunicaciones para el partido ante el Dirian Hen de Nicaragua. Un partido que sin duda alguna, vamos a decirlo acá, Comunicaciones está obligado a ganarlo. Juegan en casa, son los actuales campeones de Coca-Caf. Y si bien es cierto que el Dirian Hen es un equipo más que respetable, el máximo ganador de ligas en toda Nicaragua, creo yo que el conjunto Crema debe demostrar su jerarquía. Bueno, aquí está la lista de convocados. Los convocados son los siguientes. Freddy Pérez, Kevin Moscoso, Alexander Larín, Alan Llanes, Carlos Castrillo, Diego Santis, Jairo Soriano, José Corena, José Carlos Pinto, Nicolás Amayoa, Rafael Morales, Steven Robles, Brian Chajón, Brian Castañeda, Eric González, José Manuel Contreras, Karel Espino, Andrés Lescano, Jorge Lara, Eliezer Quiñones, Kevin Mendoza, Luis Landín y Oscar Santis. Esos son los convocados para este partido. Ojalá que el conjunto Crema logre ganar este compromiso y clasificar a los cuartos de final de la CONCACAF League en donde son los actuales campeones. Y bueno amigos, este fue el video del día de hoy. Espero te haya gustado. Si es así, regálame un me gusta. No olvides compartirlo con todos tus amigos y suscribirte a este bellísimo canal. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Aparecemos como Fútbol Quetzal en Facebook y en Instagram y en mi perfil personal como Fabricio-343. Ahora sí, sin nada más, para agregar me despido. Mi nombre es Fabricio Guzmán del canal Fútbol Quetzal. Nos vemos en la próxima con un nuevo video. Hasta pronto, que Dios los bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!